Vamos a diseñar un centro de mesa para San Valentín. Utilizando un disco de espuma oasis, Finishing Touch y esta selección de flores y follajes. Al igual que adhesivo mini fix y anclas oasis. Moldeamos el adhesivo fix con los dedos, lo colocamos en el ancla y luego lo pegamos en la base. Así podremos colocar el disco sin que se caiga. Comenzamos definiendo el punto focal con esta hermosa hortensia lila. Ahora definimos las alturas con Matiola Future. Con estos lisillantos en tonos durazno, le daremos un toque suave y tierno, ideal para San Valentín. Ahora un poco de toques campestres con la aquilea en color lila. Cubrimos la parte inferior de la espuma con musgo natural. Y ahora agregamos tonos rosados con la mini rosa. Vean que hermosa armonía. Por último, agregamos fugas y algo de aroma con la parvifolia. Un follaje grisáceo que encaja perfectamente. Rociamos con Finishing Touch para proteger las flores de la deshidratación. Y así es como queda listo este centro de mesa. Un diseño ideal para un desayuno, comida o cena romántica de San Valentín. Recuerda seguirnos para más inspiración y encontrar tus productos en www.oasisfloral.mx Así que prepara tu material porque hoy...